a ver ¿Hola? a ver ok, parece que está funcionando ajá mhm mhm Gracias. Ok, parece que ya. Bueno, vamos a empezar. Ahí está ya. Ok, buenas tardes. Yo soy Jorge Escobar y hoy... Vamos a explorar el mundo de Ubuntu Linux. Y programación en Java. El día de ayer hice una transmisión, igual un stream, pero... Me temo que no me di cuenta de que la llave del stream se actualizó y básicamente no... Todo se perdió, me imagino. Bueno. Lo que vi ayer... Ok, fue este pequeño programa, que es básicamente un Hola Mundo. Hice varias modificaciones al programa, así que probablemente ya se perdió todo ese rollo. Lo que voy a hacer es volver a empezar a explicar esta parte, pero yo creo que pues... Lo que primero, primero, primero voy a hacer es instalar el sistema operativo Linux. La distribución que voy a usar es Ubuntu 18.04.2. Para eso voy a necesitar una USB como esta. Y... Pues aquí le damos... Primero hay que ir a la página oficial de Ubuntu. Puedes agarrar y escribir ubuntu.com. Te vas a la sección de descargas. Y yo prefiero utilizar la versión LTS, que es la de... Que es la más estable. Puedes elegir la más nueva si quieres, pero yo recomiendo la más estable, que es la que menos problemas da. Y aquí es donde empieza lo de la descarga. Yo ya... Yo ya realicé la descarga, de hecho. Aquí está el archivo. Entonces, este... Pero nada más lo estoy mostrando. Creo que se... Creo que empezó de todas formas. Bueno, ya. A ver. Ok. Entonces, otra herramienta que... Una vez que tengas ese archivo, que es este de acá. Con aproximadamente 2 TB. Esta otra herramienta que recomiendo es que consigas Rufus. Rufus es un software que permite crear USBs que arranquen con el ISO que acabas de descargar. Se baja de rufus.ie. Esta es la liga de descarga. Rufus 3.5. Este... Y ya una vez que lo tengas, lo ejecutas como administrador. Y va a aparecer esa ventanita. Este... Pues esta ventana... Se ve algo complicada, pero básicamente aquí arriba... Ya tienes conectada la USB a la computadora. La va a detectar. Y te la va a mostrar aquí arriba. Y con este botón seleccionar... Eliges el sistema operativo que acabas de descargar de la página. Ya que lo tienes seleccionado... Y ya está la unidad... Pues ya aquí, si quieres, puedes cambiar la etiqueta. Yo la dejo como está y le das a empezar. Como yo ya creé la USB, ya no voy a hacer ese proceso. Porque tarda algo. Pero básicamente eso es todo lo que necesitas para... Tener la USB que arranque. Ahora... En esta computadora yo tengo un disco duro... SSD extra. Que le instalé solamente para... Este... Para que tenga Ubuntu Linux. Si no tienes otro disco duro, puedes crear una partición. Pero eso no lo voy a hacer yo aquí, porque... Este... Que básicamente es quitarle... Espacio a tu disco duro de Windows. Para que lo puedas utilizar para instalar este Linux. Y eso ya es más complicado. Eh... Considerando que ya tengo la USB y que ya está conectada. Voy a... Proceder a reiniciar la computadora. Y en mi caso... Este... Yo presiono F12 para... Elegir el dispositivo de arranque. Elegir el dispositivo de arranque. Y en mi caso... Y en mi caso... Ok... Eh... Y ahora pues voy a buscar... La... Data Traveller... Que es la USB. A ver... Me parece que puedo... Ok... Está un poquito lagueado, pero ahorita vamos a... Descubrirlo. A ver... A ver si ahí puedo elegir. Estoy un poquito lagueado, pero... Porque no tengo ahorita la... La pantalla, lamentablemente. Pero... Ahorita lo agarro... Oh, creo que ya sé cómo. A ver... Ahí está, perfecto. Ok... UEFI... En el caso de mi tarjeta madre... Yo voy a elegir esto. Esta opción. Kingston Data Traveller es el nombre de la USB. Este... Entonces voy a elegir la partición que tiene UEFI... Para que no me dé muchos problemas. Y ya este es el primer menú que me sale. Este... Voy a darle... Instalar Ubuntu Directo. Pues ahora hay que esperar a que arranque, ¿no? El... El... Ahora sí que la distribución de Linux. Y me va a presentar con el escritorio de Ubuntu. Pero eso no quiere decir que ya esté instalado. Estoy instalando... Esta distribución... Estoy instalando Linux en esta máquina... Para... Que... Sea mi ambiente de desarrollo. Cuando yo entre a esta distribución... Yo ya sé que me voy a dedicar a trabajar en esto, ¿no? A trabajar en programación. Bueno... Aquí pues voy a elegir español, que es mi idioma. Eh... El teclado que tengo ahora no es español. De hecho es en inglés. Porque quería yo uno mecánico y no me di cuenta de que estaba en inglés. Así que ya me amoleno. Entonces... Inglés de Estados Unidos. Continuar. Eh... ¿Qué aplicaciones te gustaría comenzar? Este... Yo siempre le pongo que me dé una instalación mínima. Este... Para que sea más rápida la instalación. Y de todas formas, aunque yo ponga una instalación normal... Este... Me... No sé qué software me pone. Pero por lo general... De todas formas tengo que... Instalar software como VLC para reproducir películas. Entonces no... No veo la utilidad de que... De elegir instalación normal. Eh... Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Pues igual y lo dejo habilitado. Esto siempre lo habilito para que me... Habilite este... Driver de terceros. Que no son de... Software abierto. Y la... Por lo general casi todos los drivers de la computadora son cerrados. Entonces... Lo marco siempre. ¿Qué más? Ahí está como que analizando algo. A ver. Dice... Aquí como ya detectó que la computadora tiene otro disco duro con Windows. Ya me muestra aquí varias opciones. Entonces... Este... Yo lo que voy a hacer es no elegir... No voy a elegir esta. Me voy a ir a más opciones. Porque cuando le doy... La vez pasada que le di a instalar Ubuntu junto a ellos. Este... Hizo lo que quiso. Y... Me... Me sobre escribió mi disco duro de Windows. Este... Para poner algo que se llama el bootloader. Que es este... El... El... El que gestiona el arranque de la máquina. Entonces como yo no quiero que... Que... Le meta nada. Ni que cambie nada en mi partición de Windows. Lo que yo voy a hacer es instalar solamente en el disco duro SSD. Que para eso lo... Lo conseguí. Y... El... Manejador de arranque va a estar ahí. Entonces lo que voy a hacer para elegir en que sistema operativo va a arrancar es... Entrar al BIOS y elegir en que este... Disco duro arrancar que va a ser en el de Windows. Cuando yo quiera arrancar en el de Linux. Voy a presionar este F2 en mi caso. Y voy a elegir el disco duro de Linux. Y pues ya acabo. Entonces... Este... Pues vamos a hacer eso. A ver. Continuar. A ver aquí un poco hacia arriba. Bueno y aquí está lo complicado ¿no? O lo que aparentemente es complicado. Yo tengo en esta computadora varios discos duros. Bueno que se les puede decir discos duros en... Bueno tengo yo uno de... NBME. Que son esos discos duros en forma de... De goma de mascar en rectangulares. Este... Y estas son las particiones. Aquí es donde está Windows. Entonces esta es la partición que por lo general el... El instalador me... Me modifica ¿no? Entonces... Este es el disco duro de arranque de Windows. Entonces esto quiero que siga intacto ¿no? Eh... Aquí dice el nombre del dispositivo. Eh... Yo ya sé que todo lo que empiece con... NBME0N1 es Windows. Entonces no quiero que cambie. Este... Este es un disco duro de 2 terabytes. Que solamente lo utilizo para almacenar... Mis instaladores de juegos. O... Más que nada tiene juegos. Entonces pues es eso ¿no? Y pues los... A ver... Y las descargas que hago de internet ¿no? Eh... El tercer disco duro. Que ya tiene una instalación de Windows pasada. Este... Ya es el disco que voy a utilizar para esto. Entonces... Aquí es donde voy a estar trabajando. Entonces lo primero que voy a hacer es... No sé si puedo yo borrar todo esto. Creo que sí. Vamos a... Empezar a borrar cosas. Con el signo de menos. Todas esas... Este... Entradas que estoy eliminando son particiones que están dentro de este disco duro. Este... 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 Este disco duro antes yo lo utilizaba yo para una instalación de Windows que ya no ocupo. Lo que voy a hacer es eliminar todo eso. Este... Y veo que tiene alrededor de 128 megabytes. Digo gigas. 128 gigabytes. De almacenamiento. Entonces lo que voy a hacer aquí es... Crear... Una sola partición para todo. Porque son 128 gigabytes. Eh... Va a ser una partición de tipo primaria. Este... Recordemos que solamente se pueden hacer cuatro particiones. Este... Primarias en un disco duro. Eh... Por el... Creo que en GPT se pueden hacer muchas más. Pero... Primarias solo son cuatro por disco duro. Eh... Al principio de este espacio. El tipo de partición va a ser este. El que está por defecto. El sistema de ficheros EXT4. El transaccional es el más común. El punto de montaje que voy a elegir. Y aquí ahí presenta varios. Yo voy a utilizar el que dice nada más la diagonal. Y eso que... Eso quiere decir este... Que todo el disco duro va a ser ocupado para la instalación de Ubuntu. Si yo elijo por ejemplo la primera que dice boot. Este... Va a crear una partición. De... O sea va a utilizar todo el disco duro. Pero solamente va a meter este... Los archivos necesarios para que arranque Ubuntu. Pero todo lo... Como no hay espacio para otras cosas. Pues no lo va a tomar en cuenta. Entonces para no matarnos el cerebro. Y... Bueno aquí está Home. Que son los archivos del usuario... Los usuarios. Archivos temporales. Este... Y pues otras cosas. ¿No? Yo voy a utilizar este. Y aquí lo que le estoy diciendo al instalador de Ubuntu es que utilice el disco duro completo. Para todos los tipos de archivos. Para lo de arranque. Para los sistemas de usuarios. Todo. Entonces... Aquí ya me presenta... Con SDC. Espacio libre 1 MB. Bueno eso es normal. Y... Y esta es la primera y única partición. XT4. En el punto de montaje de la raíz. Todo está bien. Ahora. Lo que siempre se me va. Y se me olvidaba antes. Era esto. El dispositivo donde instalar el cargador de arranque. Si yo permito que esto siga así como está. Va a modificar mi disco duro donde tengo... Este... Mi instalación de Windows. Y si yo quiero quitar ese disco duro de Linux. Ya no va a arrancar la computadora. Entonces... Para evitar problemas lo que yo voy a hacer es elegir aquí. Bueno no se ve muy bien. ¿Me puedo mover esto? Ahí está. Bueno. No mejora mucho. Bueno voy a... Voy a elegir el disco duro. Creo que ahí se ve. El de 128 GB. Entonces. El instalador de arranque de Linux se va a instalar ahí. ¿Eso qué quiere decir? Cuando arranque la computadora. Si en el BIOS le digo que inicie con el disco duro de 128 GB. Que es donde está Linux. Eso quiere decir que va a aparecer un menú. Que me va a dar a elegir entre Windows y Linux. Entonces. Por lo general. Este... Yo lo hago así. Porque eso me da la libertad. De que yo pueda retirar ese disco. De Linux. Y lo pueda poner en otra computadora. O lo utilice yo para otra cosa. Sin que me afecte a mi instalación de Windows. La voy a... Le voy a decir instalar. Me da una advertencia. De que todos los cambios ya van a ser permanentes. Y toda la información de disco duro se va a borrar. Eso está bien. Ahora hay que hacer otra cosa. En... Bueno. Aquí tengo que especificar este... Mi zona horaria. Esto ya es más estándar. ¿No? Soy Jorge Escobar. El nombre del equipo va a ser... Le vamos a poner... De esa... Creo que con... Tiene que ser... Voy a poner desarrollo a este equipo. La contraseña. En mi caso le voy a dar que inicie sesión automáticamente. Porque esta computadora solamente va a ser para aprender programación. Entonces. No... No. No lo voy a utilizar para otra cosa. Y... Ya eso sería aparentemente todo. Pero... Como yo decidí este... Instalar el... El manejador de arranque en el disco duro de Linux. Le tengo que... Le tengo que hacer una de dos... O una de dos cosas. O... Le digo al BIOS que arranque con el disco duro de Linux. Para que aparezca el menú. Eh... O... Lo dejo tal como está. Y... O... Y le digo que arranque con Windows. Y la vez que yo quiera... Utilizar Linux. Cuando arranque la computadora. Presiono F12. Para elegir un dispositivo de inicio diferente. Y... Ya elijo la de Linux. ¿No? Y ya va a arrancar como si hubiera... Como si fuera ese. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces yo lo que voy a hacer es este... Voy a... Mmm... De hecho ni he decidido. Bueno ahorita vemos. Este... Pues ahí está poniendo unas diapositivas. X. Debería ser relativamente rápido. Porque pues no elegí instalar software. Este... También... Este... Me animé por Ubuntu. Porque para empezar he sido usuario de Ubuntu durante... Más de 10 años. Este... Y tal vez no muchas decisiones me han gustado. De las que han tomado los de Canonical. Para desarrollar esta distribución. Pero pues... Como no soy un nerd... De... De... De Linux. Este... Y me siento cómodo utilizando Ubuntu. Pues ya agarré esta distribución. Ahorita la más popular me parece que es la de Manjaro. Intenté instalarla pero tiene... Este... Pero realmente no pude instalar mi tarjeta gráfica. Y nunca logré hacer que... Que la tarjeta gráfica funcionara con Manjaro. Entonces la tarjeta de video que yo tengo es una RTX 2070 de NVIDIA. Y ustedes... Este... Han podido echarlo a andar con una tarjeta como esa. Como era relativamente nueva cuando compré la computadora. Entonces probablemente todavía no había drivers para esa tarjeta. O no sé. Este... Intenté instalar... Este... Los drivers de NVIDIA. Pero... Me temo que no funcionó. Logré hacerlo aquí en... En este... En Ubuntu. Y no... No fue mucho problema. Incluso tuve que descargar los drivers de la página oficial de NVIDIA. Pero sí tuve que buscar en internet. De hecho creo que lo voy a hacer ahorita. Tuve que buscar en internet. Este... Cómo instalar los drivers de la página oficial de NVIDIA. Porque no es... Nada más descargarse un archivo y darle doble clic. No es así. Ahora nos vamos a dar un... Una quemada. Lo importante es... Que este es un sistema operativo. Es gratuito. No necesito bajarme ningún crack. No necesito pagar cuatro mil pesos mexicanos. Para echar a andar esto. O sea... Simplemente... Lo instalas. Y... Ya debería funcionar. Yo lo... Yo lo recomiendo mucho. Aparte de que... Este... Es muy ligero. Es más ligero que Windows. Y aunque... En la comunidad de Linux no lo recomiendan mucho. Porque dicen que consume muchos recursos. La realidad es que... Incluso este que consume muchos recursos. Como memoria RAM y procesador. O lo que tú quieras. La realidad es que comparado con Windows 10. Este... En computadoras viejitas. Esta cosa... Hace que la computadora parezca que vuela. Entonces... Este... Pues siempre y cuando haya memoria RAM. Y... Y más que nada... Algo de procesamiento. Pues... Por todo. Va a estar bien. Creo que ya va a terminar. Este... También tengo... Instalé ayer el ambiente de desarrollo de Java en Windows. Y estuve haciendo según yo un stream. Pero no me di cuenta de que YouTube cambia la llave del stream. No sé con qué motivo. Me imagino que para... Que no te roben tu stream. Si es que la filtraste o algo así. Pero pues el problema es ese. ¿No? Ah bueno. Ya pensé que ya quedó. Por aquí viene lo bueno. Voy a reiniciar y voy a entrar al BIOS de la computadora. A ver. Con suprimir. Ahí está. Ese es el BIOS. Vamos a checar las... Por eso que está bien. Aquí están las opciones de arranque. Qué raro. Hay una que se llama Ubuntu. Pero no es esa. Se me hace que tal vez de una instalación anterior se quedó así el nombre. O no sé si lo cambió ahorita. Espero que no. Este... Lo voy a dejar por default. Que arranque con el Windows Boot Manager. ¿No? Este... Y... Así que se queda. Ah, espera un momento. Antes de eso. Creo que por aquí había otra cosa que tenía que cambiar. BIOS. Memory está. A ver, no veo bien. Voy a tener que desabrir la webcam. Hay una lucecita que me molesta mucho de esa motherboard. No sé para qué se la ponen. La voy a quitar de una vez. Power. Está más periféricos. Creo que estaba... Creo que es audio LED o algo así. A ver... USB más storage. Internet Traveler. LED. Creo que es esto. Disable. Audio controller. Creo que era eso. A ver. Todavía no se apaga. Vamos a ver si... Salvando. No. No se apagó. Ok. Creo que está en periféricos. Tipset. Periféricos. No sé por qué le ponen esas cosas. A ver. Vamos a ver. Luego... Luego los BIOS de Gigabyte son muy confusos. A ver. Creo que está en misceláneo settings. Tal vez. No. Sistema. No. BIOS. No. Periféricos. Creo que está en periféricos. Si no. Pues ya me voy a... Lo voy a dejar así. Ya luego veo como lo deshabilito. Como... Como me salgo de aquí. Ah. Creo que está en modo clásico. No. Como cambio de modo aquí. A ver. Están todos los dispositivos. A ver. Vamos a volver a entrar. A ver si se puede. Oh Dios. Si es molesto. Creo que este no tiene... A ver. Ah se va. Power on by keyboard. Power on by mouse. ¿Dónde está el... La opción de LED? Legacy. Esto es lo único que dice LED. Ya está deshabilitado. HD controller. Acá. BIOS. No. Nada de eso. Nada de eso. Tal vez aquí. En PCGL status. No. Y settings. Y el último que se me ocurría. ¿Quién sabe. ¿Quién sabe haber poder? No. ¿Quién sabe dónde se deshabilita ese LED? Yo recuerdo que también lo anduve buscando la última vez. Bueno ya. Que se quede así de mientras. Qué horror. Yo no sé a quién se le ocurre ponerle LEDs de colores a las computadoras. Bueno. Aquí presioné F12 para elegir en dónde voy a arrancar. Entonces voy a elegir el... El SSD. Ese dice Ubuntu pero no. Ese... Ese nombre de disco duro es el de Windows. No sé por qué dice eso. Vamos a buscar... Me parece que es este. El que dice Corsair Force LXSSD. Y... Creo que ese es el disco duro pero no debe haber elegido esa entrada. A ver. De nuevo. Creo que voy a retirar el... Vamos a ver otra vez. P0. P1. Esos son todos. Qué raro. Voy a quitar la USB porque luego eso puede ser. A ver sin la USB. A ver si arranca. Pues aquí está el disco duro. Es este. Este es el de almacenamiento. No sé por qué dice Ubuntu. Voy a probar a ver si es algo. Pues parece que ese es. No sé por qué le puso... El nombre. Bueno. El nombre del disco duro de Windows. Eso es raro. Bueno. Aquí está el menú principal para arrancar en Ubuntu. Vamos a empezar Ubuntu. Está ya. Todo se ve nefasto por la cuestión de la tarjeta de video que no está instalada. Voy a saltarme esto. Ahí está ya. Ok. Sigue cargando algo creo. En el fondo. Bueno. Lo primero que hago yo cuando recién instalo Ubuntu. Es correr las actualizaciones. Vamos a ver. No me sale nada. Creo que tengo que darle clic aquí abajo. Ahí está ya. Vamos a ver. Uy. Me movió todo. Ahí está la terminal. Aquí empieza la diversión. Bueno. Si se fijan como que la tarjeta de video no está muy bien. Yo creo que la voy a... Creo que va a ser lo primero que voy a instalar. Entonces para eso me voy a ir a configuración me parece. O era... No. Creo que era en actualización aquí. Creo que era ahí. Ahí está. Bueno. De por sí ya está queriendo actualizar software. Lo voy a dejar que haga su trabajo. Este... Me voy a configuración primero antes que nada. Y me voy a ir a controladores adicionales. Y ahí es donde debería aparecer el... Los controladores de la tarjeta de video. Parece que no encontró absolutamente nada. Y eso no es bueno. Bueno. Vamos a volverlo a intentar. Pero algo me dice que no me va a mostrar nada. No. Parece que no murió. Bueno. Voy a instalar las actualizaciones. Y esto es con lo que se tiene que lidiar cuando utilizas distribuciones de Linux. Y tienes tarjetas de NVIDIA. NVIDIA y Linux simplemente no se llevan bien. Entonces... Y hay que lidiar mucho con la cuestión de los controladores de video. Está debatible si vale la pena lidiar con estos problemas. A cambio de tener un sistema operativo entre comas libre y gratuito. Pero este... Pero pues es un precio que hay que pagar. Ahora sí que... Vamos a hacerlo. Ahí parece que está descargando actualizaciones básicas del software. Y pues tomando en cuenta que no he instalado nada. Todo eso debe de ser del puro sistema operativo. Ahí va. A ver. Parece que ya es mero. A ver. Ok. Me pide reiniciar. Yo creo que sí lo voy a hacer. Está. Esperemos que... Después de que reinicie ya me reconozca... Este... Me reconozca... Los drivers de NVIDIA. Debieron haber aparecido. Ahí. Vamos a volver a arrancar Ubuntu. Ok. El problema de... De no tener los controladores de la tarjeta de video instalados. Es que crea como este tipo de problemas. O sea, esa animación no debería estar ahí ya. Entonces este... O sea, mira, ¿ves? Es un problema eso, ¿no? Y aparte este... Escribir en la terminal se vuelve casi imposible por lo mismo. Ahorita vamos a ver. Ok. Vamos a ver si... Ya tiene sus actualizaciones básicas. Vamos a configuración. Controladores adicionales. Y pues no. Dice que no hay nada nuevo que instalar. Lo cual es debatible. Pero bueno. Bueno. Entonces aquí es donde empieza lo bueno. Vamos a... Mira, por ejemplo. Pero aquí la barra de título no aparece. Y debería. Vamos a cerrar esto. Y ya desde aquí empezamos a tener problemas. Todos estos son errores de la tarjeta de video. Aquí me está diciendo prácticamente lo mismo. Este... Que vaya yo a actualizaciones. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Ahí está. Que me vaya a actualizaciones. Que me vaya yo a... No sé si hay que hacer otra cosa. No, parece que no. Tengo que ir a... Tengo que ir a... Tengo que ir a... A controladores adicionales. Configuración. Me voy a controladores adicionales. Ahí debería de encontrar los drivers de la tarjeta de video. Pero pues no lo hace. Ese es el problema. No se están usando controladores privativos. No, pues no. Entonces, ahí el problema que yo tengo es que no me salen estas opciones. Que son las de NVIDIA. Pues bueno. Eso es la versión gráfica. Que no funciona. ¿Qué más hay que hacer? Dice Ubuntu está usando la línea de comandos. Bueno. Voy a probar esto. A ver si funciona. Está la línea de comandos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver problemas. Vamos a ver si funciona eso ahí. Este... Pues parece que sí funcionó. Ajá. Ok. Ya encontré algo ahí. Ahora dice. Vamos a instalar el driver 390. ¿Yo tengo ese? ¿O cuál me salió a mí? Ajá. Me salió el 390. Ahí dice 390. Ups. Me equivoqué. Siempre. Ok. Dice. Para instalar el controlador de NVIDIA Drive 390. El paquete. Hay que hacer esto. Ok. Parece sencillo. Veamos si realmente funciona. Mi contraseña. Y ahí empezó el des... El rollo. Mírenos. Bueno. Vamos a darle que sí. Que instale todo eso. De hecho no me está mostrando correctamente lo que aparece en esta ventana. Entonces tengo que mover el mouse para que se refresque la ventana. Si no, este... Se pierde. Bueno, ahí va. Después vamos a ir leyendo que hay que hacer después. Dice... Ajá. Reinicia la computadora. Bueno, está bien. Esto sí lo... Esto sí lo puedo hacer. Después ir a la verificación del driver. Verificación. Abre la terminal. Parece que solo tengo que instalar ese paquete y ya. Ahí está bien. Este... Veamos si ya terminó. Ahí va. Descargar los archivos es lo más tardado. Porque como es SSD. Como es un disco duro de estado sólido. Pues ya una vez que descargarse los archivos e instalarlos no tarda tanto. Ok. Ya terminó. Creo que ya. Porque veo el... A ver. Ahí según yo limpie. Según yo limpie la pantalla y se ve todo igual de todas formas. Ahí está. Ese es el problema. Esto es el problema. Bueno, vamos a reiniciar la computadora. Ok. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Ubuntu de nuevo. A ver. Yo lo veo igual. Entonces no sé que haya que hacer extra. Ahí está. Ok. Abre la terminal. Ok. Ajá. Se supone que con ese comando puedo ver los procesos que se están utilizando NVIDIA. Vamos a ver si es cierto. Dice que no se puede comunicar con el driver de NVIDIA. Asegúrate de que el último driver está instalado y que está corriendo. Pues no funcionó. Ok. De hecho me pregunto si realmente instaló algo. Pues aquí parece que sí. Aquí está ya instalado lo del manejador de NVIDIA. Pero me temo que no detectó nada. No. No detectó nada. Vamos a ver otra vez. A ver si de casualidad ya se ve. Comprobando actualizaciones. No tengo una cuenta para esto. Controladores adicionales. Ojalá ya salga NVIDIA. A ver si es cierto. Nada. No. No salió. Sí acepta. Ok. Parece que sí instaló algo. Pero no. A ver voy a probar si con sudo. No. Simplemente no. Creo que la última vez. Que puse. NVIDIA. El nombre de la tarjeta. Y como son de las nuevas RTX. Probablemente ese es el problema. O sea. Como son muy nuevas estas tarjetas de video. No creo que haya. Soporte así directo. Oye. Esto que es. No. Ok. Bueno. De hecho. Vamos a ver. Eso no funcionó. Vamos a la página oficial de NVIDIA. Ah mira. Está abajo. Estaban los drivers. Ok. Mi tarjeta es una RTX. Creo que es GeForce. RTX 20. Pero no soy notebook. Sería esta la normal. La 2070. Esa es la mía. Estaban operativos. Sería para. Lino de 64 bits. Eso no sé que sea. Este. Y ya. Ok. Que más necesito. Ok. Ya. Necesito otra cosa. Ahí está. Busca. Ok. Vamos a descargar el driver. Voy a ver. Guardar. Y. Que más necesitaba. Este. Ya bajé el driver. Pero no nada más. Le doy doble clic. Y ya funciona. Lamentablemente. En Linux. Muy pocas cosas son así. Entonces. Este. Esto es como un script. Que yo tengo que ejecutar. En la línea de comandos. Pero. Yo recuerdo que tenía que deshabilitar el controlador XORG de video. Una cosa así. Entonces. Porque si no hago eso. Simplemente pierdo todo mi video. Y tengo que volver a empezar a instalar todo desde el inicio. Y no voy a hacer eso. Ok. Que mal escribo. A ver. Eso ya lo probé. No funcionó. Ok. Como instalar los drivers.run. Que es el archivo que acabo de bajar. Esto es lo que necesito hacer. Ok. Primero quiere que me salga. Pero yo recuerdo. Que se le ponía. Una opción al comando este de acá abajo. No. No era ese. Creo que era este. Y eso deshabilitaba el servidor X. Que es así como que el servidor de video de la máquina. Algo así. Ok. Mira que hay otra cosa. No se si sirva eso. A ver. Probemos eso. Se ve. Relativamente sencillo. Se agrega. Un repositorio. Donde se supone están los controladores de NVIDIA. Se dice. Ok. No se. Como elegir eso. Pero supongo que funcionó. Veamos. ¿Qué rollo? Nada más para instalar una tarjeta de video. ¿No? A ver. Ya actualicé. Y ahora hay que instalar. Y hay que ver si funciona. Dice que no. Dice que hay otro paquete. No se que. No tiene un candidato. O sea. No agregó nada. Entonces. Esa cosa. Ah. Este es el. La banderita. Sí. Este es el comando. Ok. Entonces. Bueno. Ya bajé. Ya bajé el archivo. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es copiar esto. Voy a la carpeta. Donde está el archivo. Y abro una terminal. Ahí. Pego esto. No. No recuerdo si este es. Creo que este es un placeholder. Como quien dice. Ahí está. Ahí está. Ya tiene permisos. De ejecución. Entonces. Por acá abajo. Aquí está. Ok. 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 Dice que no funciona. Pero yo recuerdo que sí. Con esto. Con esto ya no checaba. Uy. Tengo dos ventanas. Bueno. Ya. Ok. Tengo que sustituir este nombre falso. Por el correcto. Y eso debería funcionar. Creo que ya funcionó. Ajá. Uy. Algo falló. Pues le voy a decir que sí. No. Creo que voy a decir que no es. De todas formas. Si algo. Catastrófico pasa. Y ya no veo nada de video. Entonces simplemente puedo volver a instalar Ubuntu. Y se acabó. Algo fracasó ahí. Ok. 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 Esta es una parte que se me olvidó. Parece que el script ocupa algo que se llama GCC. Que es una herramienta de compilación de lenguaje C. Y no la tengo instalada. Eso sí me acuerdo. Sí. Tengo que volver a. Con eso se soluciona relativamente fácil. Ft. Instalar. Y las herramientas se llaman. Build Essential. ¿Qué dice? Dice que ya tiene eso. Ajá. No manches. Dice que ya está instalado. Uy. Eso quiere decir que fracasó. De todas formas. Ajá. Aquí ya me presentó otro error. Y no. Creo que ya tronó toda la instalación. Bueno. Como puedes ver. Este rollo no es fácil. Y no tengo idea de. Cómo arreglarlo. Así que. Vamos a salirnos de acá. Porque eso no ayuda. Pues ya bajé el driver. Debía haber funcionado así. Vamos a ver. Uff. 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 Ok. Ya intenté eso. Esta es la parte que no me funciona. No me salen los. Esta parte no me sale. No sé por qué. Entonces. Este. Yo supongo. Que es porque mi tarjeta de video es demasiado nueva. Y. Ubuntu simplemente no la detecta. Pero si. Ese es el problema. Sería tan fácil como elegir este. Ajá. Usar los drivers de Nvidia. Aceptar. Y se acabó. Este. Pero pues no. Simplemente no lo hace en la mía. Lástima. Voy a ver si reiniciando. Este. Este. Pero yo creo que ya hice. Ya hice cambios. Que no voy a poder revertir. Y ya se echó a perder la instalación. Pero bueno. Lamentablemente. Estos son los problemas de lidiar con. Con Linux en general. Y la ayuda que hay. Depende si funciona o no. Este. Depende no solamente. Ah. Una solución para Ubuntu. Sí. Pero si la versión es diferente. O tu hardware es diferente. Entonces lo más probable es que no vaya a funcionar. A ver. Uh. Ya se murió el mouse. No. Yo creo que ya. Para que el mouse no funcione. Esta ya revivió. Lo tuve que desconectar. Pues vamos a probar de nuevo. A ver si de casualidad me sale la. La parte que necesito. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a morir? Sí. El mouse se volvió a morir. A ver. Ahí está. Creo que algo cambié. Y el mouse se está perdiendo ahora. No. Sigue igual. A ver. Sí. No. Está. Horrendo esto. Instalar los controladores de NVIDIA. Y lo más lamentable es que. Aunque NVIDIA te da el archivo del driver. No te da ninguna. No te da ninguna instrucción de cómo instalarlo. Ni nada. Como quien dice. Estamos solitos acá. Mira. Por ejemplo. Acá ya se corrompió todo esto. A ver. Pasa uno. Eso ya no lo puedo hacer. Porque ya lo cambié. Todo eso son comandos. Baja el driver. Ajá. Ajá. Ya no sé si estoy bajando la página o qué. Y el problema es que como no tengo los drivers instalados. Toda la página se corrompe. Y no me deja ver qué hay. A ver. Vamos a ver. No sé qué es el GDM. Pero creo que debe ser el. Test of manager. Algo así. Ajá. ¿A qué le di? Ay Dios. Creo que sin querer le di a una imagen. Y ya. Y ese es el problema. Siempre con esta cosa. Pero pues sí. Y lamentablemente. Ubuntu es uno de los más fácil. De uno de los. Distribuciones de líneos. Más fácil de instalar. Sí. O sea. Esto. Esta. Todos estos problemas. Son nada comparado. A lo que encontré en Manjaro. Ahí sí de plano era imposible. Entonces sí. No. A ver. Qué horror. No. No. Ya estoy. Ya está muy perdido. Yo creo. Ahí va otra vez. A ver. Vamos a probar de nuevo. Ajá. Parece que estoy en 1992. ¿O qué? 1998 con los popups. Ah. Este ya se. Ese popup. De hecho. A perder todo. De plano. A ver. Ok. Ese no. Este. No sé por qué ya no me salen. Los drives propietarios. Una forma más fácil. Tengo otra computadora. Que está bien antigua. Entonces. Que es como del 2015. Ya tiene como cinco años. Podría usar esa. Y yo sé. De antemano. Que en esa sí va a funcionar. Porque pues no. Pues tiene. Este. Pues es un equipo anciano. Y yo me imagino. Que ahí sí debe de reconocer. Todos los drivers. Es lo que yo podría hacer. Porque veo como que no. Me va a funcionar aquí. No mira. Y ese es el problema. No tengo. Forma de rescatar esto. A ver. Eh. No. Aquí deberían aparecer más opciones. Cuando detecta la tarjeta de video. Pero pues como no detecta nada. Pues no. Quién sabe. Creo que debería buscar. Cómo instalar mi tarjeta específica. A ver. Vamos a instalar. A ver. Ok. Ok. Ahí está. Cómo instalar. Ok. Ajá. Tengo que andar haciendo esto. Si no. Horror. Ni siquiera puedo ver. Donde estoy. Ah. Vamos a quitar la webcam. Un rato. Porque ni siquiera veo. Cómo quitar esto. No. No lo puedo quitar. Genial. No. Algo me dice. Que aquí ni siquiera viene. Como. No. Ah. Bueno. Esa es la parte. Donde se descarga el archivo. Este. Ah. Creo que me pasé. Ajá. Aquí está. La bandera del no x check. Pero me imagino. Que arribita. De estar el comando. A ver. Tantito. Ya lo moví. Pero no se refresca. No. Ni idea. Ahí está ya. Ok. Eso ya lo puse. Pues ejecuté exactamente lo mismo. Bueno. No exactamente lo mismo. Porque el archivo es de otra época. Pero se entiende. Se entiende que son los mismos pasos. Vamos a ver. Aquí está. Ah. Sí. Porque no. No es el nombre del archivo. No es el mismo. Pero aquí. Este sí es. Ahí va de nuevo. Aquí ya me está mostrando otro error. Yo creo que ya no lo voy a poder rescatar. Ajá. Sí, no. Ah, ya murió. Me temo que no voy a poder instalar este. Ubuntu en esta computadora. Porque es demasiado nueva. De plano. Ubuntu no detecta los. Pues los drivers. Este. Pues no lo programe. Pero. Vamos a ver si de casualidad. No, no creo que salga nada aquí. Y lo que puedo hacer es tomar esa otra. Es que yo tengo otra computadora. Pero yo la estaba usando como servidor de archivos. Y de base de datos. Lo voy a tener que sacrificar solo para eso. No. Vamos a ver. Es que la idea era esa. Que esta es mi computadora de escritorio. A ver. No es que esta es para otra versión de Ubuntu. Pero pues a veces funcionan. Ajá. No, esta es una versión viejita. El número es menor. Eh, no. Eh, no. Creo que ya. Ya lo he hecho a perder ya. Como traté de instalarlo. De hecho creo que seguí las mismas instrucciones. De todas formas. No me iba a funcionar yo creo. Lo que si recuerdo es que ese error que me salió. Eh. Y ahora porque no se ve nada. A ver. Build esencial. Ahí está. Pero ahí me está diciendo que ya lo tiene instalado. Lo cual me sorprende porque me marcó un error de que no encontraba el compilador de GCC. Entonces. Ajá. GCC. Ahí está. O sea ya. O creo que era con doble. Y ya tiene el compilador de GCC. Instalado. Pero cuando quise correr el. Esto. Me dice que me. La primera vez me dijo que no existía. Ahora que pasó. Ya no está. Ah no. Es que no estoy en la misma carpeta. Ajá. Está en. Descargas. Ok. De hecho. Esa está. Ese archivo. ¿Qué? De. La. Abortar. De hecho aquí ya me puso otro. Ya me puso otro error. De hecho. Vamos a continuar a ver que hace. Ok. De todas formas no se puede quedar peor esto ya. Sí ya. Sí hombre sí. Aquí está. Pues. Pongo. Sí. Instalar y sobre escribir. Y ahora decidió funcionar. No tengo idea de por qué decidió funcionar ahora. Porque no hice otra cosa nueva. Pues parece que ya está haciendo la instalación. Correctamente. No sé qué hice diferente de hecho. Ah no. Ya se acabó otra vez. Algo. Se rompió. Y valió. Ok. Ok. Bueno. Este. Pues creo que este es el peor string que he hecho a la fecha. A ver. A ver. Controladores adicionales. Nada. No. No. Ni idea. Y de hecho este. Me temo que con todas las distribuciones de Linux va a pasar lo mismo. Porque me temo que. Pues simplemente Linux no funciona con las tarjetas de video RTX. O mejor dicho. Yo no tengo ni la más remota idea. De cómo hacer que funcione. Entonces este. Voy a tener que echarme para atrás en mi plano original. Y. Pues mandar a la goma. Linux. Linux. Por el momento. Bueno. Este. Que voy a hacer. Pues. Voy a continuar con el. Con la programada. Pero. Va a tener que ser en Windows. Así que veamos. Esto fue un fracaso total. Eso de instalar Ubuntu. De plano. De hecho. La última vez. Recuerdo que traté de. De. Instalar cosas. Y si se. Si pude. Pero. Ya cuando quise ponerme a programar. O sea. No puedo ni siquiera ver el código fuente. Sin tener que. Pasar el mouse. En toda la pantalla. Así. Todo el. Todo el día. Entonces. No. No. No es muy práctico. Ahora que. Por qué se ve así. A qué resolución está esto. Bueno. El caso es que ya funciona. Vamos a checar. Que tengo aquí instalado. Intel iJ IDE. Bueno. Tengo Visual Studio Code. Que es donde estuve haciendo código ayer. Ahí está. No sé por qué me abre esto todo el tiempo. No sé cómo quitarlo. Pero bueno. Este es un. Programa de. Hola mundo. Este. El día de ayer. Ya instalé Java aquí. Entonces ya. Ya no me preocupo por esa parte. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ajá. No se va a desinstalar. Supongo. Con tal de que. Y no sé por qué sale esto. No me lo vuelvas a mostrar. No sé por qué sale. Ay Dios mío. Gracias. Adiós. Bueno. Ya. Este. Pues es un programa de. Tipo. Hola mundo. Que estuve haciendo el día de ayer. Vamos a abrirlo. Me parece que lo puse en documentos. Aquí está. Bueno. Esta es este. La carpeta. Casi no se ve muy bien. Lo voy a hacer un poco más grande. Si alguno de ustedes sabe cómo instalar la tarjeta RTX 2070 en Ubuntu. Pues ahí mándenme un mensaje en el Twitter. Arroba Jorge Escobar. Este. Este. Porque según yo. Este. Y aparte es muy difícil. Porque de por si. Sin el driver. Ni siquiera puedo ver correctamente lo que pasa en la pantalla. Entonces ya desde ahí hay problema. Este. Pero si tienes una computadora viejita. De hace como 5 años. Juro a lo que si. Ya se me haría muy raro que no funcione. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Aquí tengo yo dos archivos. El principal sería este que dice. HelloWorld.java. Este es el archivo que tiene el código fuente del programa. Que es este. Y este es la. Y este es el. El archivo que se le conoce como bytecode. O mejor dicho. El programa que de hecho se ejecuta. Entonces si yo quiero ejecutar el programa. Me voy a la línea de comandos aquí me parece. Creo que puedo escribir aquí. CMD. Aquí está. Voy a hacerle un poco. Creo que voy a cambiarle la fuente. Para ser un poco más grande. A ver. A ver si aquí está la de inconsolata. No me sale. CD. Voy a cambiar nada más el tamaño. Propiedad. Uy no. No subió nada. A ver ahí. Andale. Algo así. Bueno. Aquí está el. El archivo del código fuente. Voy a borrar el compilado. Y aquí mismo. Me da la instrucción. De cómo se compila ese programa. Voy a copiar esto. No lo copió. Dios mío. Copiar. Ahí está. Ahí está ya. Con el. Este es el compilador de Java. Se llama Java C. Y le doy el archivo. Que quiero que compile. Y de hecho. Aquí me voy a dar cuenta. Que junto a este archivo. De código fuente. Se va a crear el bytecode. Ahí está. Y aquí está el archivo. Aquí mismo. También me da la instrucción. De cómo ejecutar el programa. ¿Por qué hace eso? Dios. No sé por qué hace esto. Van a ver. Copiar. Y aquí. Este. Se está ejecutando el programa. Y lo único que hace. Es imprimir en la pantalla. Hola. Mundo de la programación. En inglés. ¿No? Yo lo modifique. Para que hiciera otra cosa. Si yo le mando. Este. Así. Si yo le agrego. Al final. Este. Una cadena de caracteres. Ahora. En vez de decir. World of programming. Me dice. Hola Jorge. ¿No? Este. Le puedo poner mi nombre. Este. Con apellido. Pero tengo que. Tengo que rodear. La cadena de caracteres. Entre dobles comillas. En caso de que yo utilice un espacio. Porque si no. Todo esto se consideraría. Ya. Un solo parámetro. Para el programa. Entonces. Tengo que encerrar esto. Para que se considere un parámetro. Porque si le pongo espacio. Entonces. Jorge va a ser una cadena de caracteres. Y Escobar va a ser otra. Si encierro todo. Entre comillas. Todo esto se considera. Como un solo texto. A ver. Ahí está. Jorge Escobar. Si le quito las comillas. Nada más aparece Jorge. Porque es la única palabra. Que aparece al inicio. La segunda no se usa. Entonces. Pues hasta ahí. El programa. No es muy difícil. De comprender. Que digamos. Aquí aparece. Este. Básicamente. Este es el código. Lo que está subrayado. Es el código. Que realmente funciona. Y. Pues básicamente. Yo mando a llamar el programa. Con el nombre de su clase. ¿No? Tiene un método. Que se llama main. Que es el primero. Que se ejecuta. Y recibe un argumento. Que es este. ARGS. Que es una. Es un arreglo de cadenas. Si no programas. Pues no. No creo que. Pues sepa. Que significa eso. Este. Pero pues. Estuve jugando. Con este código ayer. Hoy. Yo creo que voy a aprovechar. La oportunidad. Para instalar. El ambiente de desarrollo. Yo utilizo. Intelij IDEA. Vamos a ver. Ajá. Y pues es. Es infinitamente. Más fácil. Instalar software. Aquí en Windows. Este. Bueno. Yo lo digo. Porque. Pues fracasé miserablemente. Cuando quise instalar. Un controlador. De tarjeta de video. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Ok. Siguiente. Siguiente. Así de fácil es instalar software acá. Ahí está. Voy a poner un lanzador. 64 bits. Que me abra archivos de extensión Java. ¿Por qué no? Agregar a variables del sistema. Recomendado. Esto no lo voy a hacer. Porque ya tengo instalado en Windows. Este. La máquina virtual de Java oficial de Oracle. Entonces no necesito esto. Eh. Pero esto lo vas a necesitar. Si no has instalado Java. La máquina virtual de Java en tu máquina. Entonces si lo vas a requerir. A ver. Veamos. Yo creo que con eso. Instalar. Y este es un ambiente de desarrollo. Y pues yo lo utilizo para hacer mis proyectos de Java. También se puede instalar en Linux. Pero ya no voy a poder mostrar eso hoy. Yo creo. A ver. Bueno ahí va. Es lo bueno de estos discos duros. Que instalan archivos rápido. Ok. De hecho. Pues no necesito. Instalar el IDE. De Intel IJ IDE. Porque tengo Visual Studio Code. Y aquí puedo escribir el código más que bien. Este. Pero pues obviamente. Un ambiente de desarrollo ya. Formal. Como es este. Pues ya te da un montón de herramientas. Para ejecutar programas de Java. Entonces pues. Pues lo aprovecho. Lo que si. Te recomiendo es que consigas. RAM. Si tienes una computadora con poca memoria RAM. Esto te va a consumir mucha RAM. Y si tienes. Menos de. Que te gusta. De 8 GB de RAM. Si te vas a tener problemas. Para ejecutar esta cosa. Ahí va. Perseguir a acabar. Ahí va. ¿Cuánto tiempo llevo? Por cierto. Ya llevo más de una hora. Ahí está. Dice. Ajá. Bueno la voy a reiniciar de una vez. Este. Y bueno. Eso es lo práctico. De haber instalado el solver. Como lo instalé. Porque. Como todo salió mal. Entonces. Ahora simplemente. Retiro. De la computadora. El disco duro. Y no pasa nada. O sea. El disco duro. Donde quise instalar Ubuntu. Lo quito de la computadora. Y. Pues. Mi instalación de Windows. Se queda igual. Si. Hubiera seguido la recomendación de Ubuntu. Si yo quito el disco duro de Ubuntu. Ya no puedo arrancar Windows. Entonces. Ya me vuelvo dependiente. De dejar ese disco duro ahí. Ya no lo puedo utilizar para otra cosa. Porque si lo hago. Me quedo sin Windows. Entonces. Si es peligroso. Este. Estar experimentando Linux. La verdad. Entonces. Este. Solo lo recomiendo. Si ya sabes a lo que te metes. O. Si es tu única computadora. No te lo recomiendo. Yo tengo. Este. Este es mi computadora gaming. Pero. Este. Pues. Me doy la libertad de hacerle experimentos. Y eso. Porque. No me duele tanto formatearle ya. Pero. Si. Tu solo tienes una computadora. Y ahí tienes todos tus archivos. De hace como 5 años. Pues no te recomiendo. Que experimentes con Linux ahí. Si tienes una laptop. O una computadora extra. Viejita. Ahí si te recomiendo que experimentes. Igual y hasta te sirve. A mi no me sirve en esta. Porque esta computadora. Es relativamente muy nueva. Y. Pues. Ya. La tarjeta de video. Pues simplemente no la detecta. Entonces ya tengo ese detalle. ¿No? Vamos a ver. ¿Dónde estará? Aquí está Intel iJ IDEA. Y voy a hacer un programa. Hola mundo aquí. No creo que haya mucho problema. Esperemos a que arranque. A ver. Todavía no funciona. Una. Ah. Creí que no se ve abierto. Pero sí. Ok. No importar settings. Aceptar. Pues. Supongo. Eh. Es el tema oscuro. Todo siguiente. Ah. Ya salió una versión nueva. De hecho. La 2019 de enero. Ok. A ver. ¿Qué pasa? Eh. Aquí nada más voy a hacer un hola mundo. Pero. Antes de eso. Voy a. Poner las fuentes que me gustan. Vamos a ver. A ver. Primero. Las fuentes. Yo utilizo una que se llama. Inconsolata. Pero no la veo acá. A ver. Ah. No. Sí. Aquí está. Este. Pues. 16. Para que lo puedas leer. Ahí está. Y. ¿Qué más? Keymap. Este. Esto es para. Bajar el tamaño de la fuente. Subir el tamaño de la fuente. Y. Reiniciar el tamaño de la fuente. Ahí está ya. Ahora. Voy a crear ahora sí un proyecto. Creo que por defecto. Ya me está eligiendo la máquina virtual de Java versión 11. Lo voy a dejar ahí. Java. Siguiente. Voy a marcar que lo cree a partir de una plantilla. Que va a ser. Java. Hola mundo. Y se va a llamar. Hello world. Me lo pone por defecto aquí. Pero yo creo que lo voy a guardar a mi. Perpeta de documentos. No. Creo que lo voy a dejar ahí mejor. Este. Esta ruta no creo que sea difícil de aprender. Idea. Projects. Hello world. Terminar. El directorio. No existe. Será creado. Ok. Está bien. Y pues este es el IDE. Esto lo voy a quitar. Y ya. Esto es el programa. Básicamente son dos líneas. Lo voy a acomodar para que se vea bien. Que es lo que hay de diferente. Pero para correr así como está el programa. Lo único que tengo que hacer es darle aquí a correr. Hoy creo que estaba cargando más cosas todavía. Esto que es. No idea. Anotation. Bueno. No sé que sea eso. Lo atacheo. Supongo. No sé que hice ahí. Pero bueno. Este. ¿Qué más necesito? Creo que es todo. Ok. Lo voy a dar correr. Y abajo debería salirme el resultado de la ejecución. Aquí está. ¿No? Ese. Lo que está subrayado de azul. Es el resultado de ejecutar el programa. ¿No? Este. Voy a hacer un poco más grande el texto. Oh. Creo que de hecho hay una. Ahí está. Modo presentación. Perfecto. Aquí está. Yo creo que ahí ya puedes ver bien. Aquí está el resultado abajo. Esto es perfecto. Vaya. Por eso me gusta este IDE. Pues está ideal para streamear. Yo creo. Bueno. Vamos a explicar tantito el programa. Al inicio se crea. Este. La clase. La clase se llama. Main. Este. A diferencia de mi programa. En Visual Studio Code. Aquí. Pues. El IDE. Le pone la clase. La clase principal. Se va a llamar main en inglés. Que es principal en inglés. Empieza más o menos igual. Nada más que acomodo en una sola línea. Pues todo el código. Voy a ver si lo puedo reformatear. Parece que ya está disque reformateado. Lo voy a acomodar así. Y esta es la línea que imprime el mensaje. ¿No? Este programa recibe una lista de argumentos. Pero nunca se utilizan en el software. Entonces. Esa era la parte que yo estaba checando el día de ayer. Entonces. Si yo corro el programa de nuevo. Vamos a ver. Shift F10. Creo que es para ejecutar. Ahí está el resultado. Hola mundo. Yo lo que hice ayer fue eliminar esta parte de aquí. Agregar un signo de más para concatenar una cadena extra. Pero en vez de escribir algo. Aquí directo. Lo que yo hice fue. Escribir la palabra arcs. Y como es un arreglo de cadenas de caracteres. Le voy a decir que me. Elija el elemento cero. Y que lo ponga ahí. Entonces si yo. Creo que es shift F10. A ver. Ahí está. Me sale una excepción. Porque no estoy. Agregando ningún parámetro. Entonces cuando intento imprimir el argumento cero. Como no hay argumento cero. Pues ya eso genera una excepción. Entonces. Genera un error del programa. Pero me parece que acá. En correr. En editar configuraciones. Aquí yo puedo pasar. En program arguments. Aquí puedo pasar los argumentos del programa. Si yo pongo aquí por ejemplo mi nombre. Le doy a aplicar. Entonces la próxima vez que corre el programa. Ya debería imprimir mi nombre. Hola Jorge. ¿No? Entonces este. Puedo. Creo que puedo. Incluso. Moverme. A donde se encuentre el programa. Digamos. Me parece que está. En mis documentos. ¿Puedo subir aquí? No. Ok. usuarios. Ricardo. ¿Dónde está? Idea Projects. Algo así se llamaba. Idea Projects. Hola mundo. Y aquí tengo una. Una estructura de carpetas. Diferente a lo que. Yo tenía con mi programa de ejemplo. Vamos a ver. Bueno. Aquí más o menos se leen. Más o menos. Este. Este es el código fuente. Aquí está el código fuente. En esta carpeta. Out. Está. El. Archivo. Main. Clash. Aquí puedo abrir yo. Mi línea de comandos. Y en teoría. Yo debería poder correr. El programa. Aquí. Nada más que me dice que. El mismo error. O sea. Como no le agregué nada. Me dice que está fuera de. O sea. Que. Que. No puede imprimir. El. El nombre de alguien. Porque pues no le pase nada. Entonces. Llama main. Jorge. ¿No? Ahí está. Si quiero escribir. Jorge Escobar. Nada más. Escribe Jorge. Porque el espacio cuenta. Como. Un separador. Para otra cadena. Y como no tengo. O sea. Si quiero escribir. Jorge Escobar. Completo. Tengo que. Tengo que encerrar. Entre dobles comillas. El nombre completo. Ups. Y ya. Ahí imprime. Jorge Escobar. Esto es muy importante. Porque. Todos los programas. Que yo hago en Java. Los corro. En la línea de comandos. Entonces. Si yo le quiero pasar. Por ejemplo. Un dato. De tipo fecha. Entonces. Tengo que ser muy preciso. A la hora de pasarle. Esos parámetros. Si no. No me los va a respetar. Ahí está. ¿No? Bueno. Hasta ahí va todo bien. Para evitar que. Esto por ejemplo. Si yo no le paso nada. Eso es un bug. Entonces. Si. El usuario. Ejecuta su. Ejecuta el programa. Y. Empieza a haber. Ese tipo de errores. Entonces. Yo no puedo asumir. Que mi usuario. Va a entender. Lo que le aparece. En la pantalla. ¿No? Entonces. Yo tengo que asegurarme. De que el programa. Funcione. Con o sin argumentos. Entonces. Lo que yo hice. En el. Programa. Que hice en Visual Studio Code. Vamos a ver. Donde está. Aquí está. Espera. ¿Qué? Visual Studio Code. Lo que yo hice. Fue. Imprimir. Todo esto. Pero. Lo encerré. En una sentencia. En una estructura. De selección. If. En caso de que una condición. Se cumpla. Pasa esto. Si no se cumple. Pasa otra cosa. ¿No? Entonces. Lo que yo hice fue. Vamos a copiarlo. Y pegarlo acá. Y lo vamos a explicando. La primera línea. La línea 6. Me dice. En caso de. Que. La lista de argumentos. La longitud. De la lista de argumentos. Sea igual a cero. Entonces. Imprime. Este mensaje. Y aquí. No estoy haciendo uso. De la variable de argumentos. En caso de que esto. No sea cierto. O sea. Que la lista de argumentos. Si tenga algo. Entonces. Imprime. Este mensaje. Personalizado. Pero. Con. Con el argumento. Que se está usando. ¿No? Entonces. Si yo corro esto. Aquí. Me va a imprimir el segundo. La segunda opción. ¿No? Con el nombre. Porque aquí en el ID. Ya le puse Jorge. Este. Si yo quiero. Vamos a ver. Dónde está. Editar configuraciones. Si quiero eliminar esto. Ya no le estoy pasando ningún argumento. Y lo ejecuto de nuevo. Entonces me dice. Hola. Mundo de la programación. ¿No? Entonces. Ya esta es una forma de. De solucionar mi problema. Considerando. Que no tengo yo. Este. Pues. Mucho que pensar aquí. Nada más. Este. Eh. Incluso. Puedes. No encontrarte con ese problema. Con ese problema. Y dejarlo como estaba. Originalmente. Y si tú le. Y si tú lo empiezas a probar manualmente. Y escribes tu nombre. El nombre de alguien más. Con dobles comillas. Todo eso. Pero si nunca le pasas ningún argumento. Entonces no te das cuenta. De que tienes ese problema. ¿No? Como es un programa de. Hola mundo. Realmente. Pues a mi que me importa. Si genera una excepción acá. A nadie le importa. Pero. Esto me pone a pensar. Que se tienen que poner. Tus programas a prueba. Considerando. Si tienes o no. Pues los. Los valores correctos. ¿No? Porque en toda mi carrera. Ya llevo como 11 años en este asunto. En toda mi carrera. He visto software. He hecho por. Mí mismo. Y por otras personas. Y arrojan excepciones. 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 Pero el usuario final. No es un programador. Entonces él no sabe. O ella no sabe. Que es lo que el programa. Le está diciendo. Porque para terminarla de. Este. De amolar. Ni siquiera. Sabemos especificar. Que es. Que. Es el error. Que está saliendo. Por ejemplo. Si yo. Este. ¿Cómo se llama? Bueno. Aquí ya. Aquí ya me aseguro. De que si. No tengo ningún argumento. Voy a escribir esto. ¿No? Este. Digamos que voy a. Voy a generar un error. A propósito. Voy a. Copiar y pegar el mensaje. Y aquí. Esto va a echar un error. ¿No? 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 Aquí está el error. Entonces. Todo el texto que está de rojo. Eso le va a salir al usuario final. En su programa. Y el programa se va a detener. Y no va a concluir. Entonces. Esto es lo que yo le llamo. Excepciones no. Gestionadas. O excepciones no. No cachadas. O sea. Son errores que arroja el programa. El programa deja de ejecutarse. Y si es un programa. Que tiene que ejecutar varios pasos. Este. Si no. Este. Pues. Genera problemas. Entonces. Si yo permito. Que esto se. Se vaya así. Voy a tener un problema serio. Como por ejemplo. Eh. ¿Qué tal si necesito meter datos. En diferentes tablas. En base de datos. Y eso es muy común. Y me aparece una excepción. En mi aplicación de Java. Y metí datos. En ciertas tablas. Pero como se detuvo. Ya no. Ya no. Ya no continué. Y otras tablas. Se quedaron sin datos. Eso es muy común. En. En base de datos. Eso lo solucionamos. Y encerramos todo. En transacciones. ¿No? Entonces. El. La base de datos misma. Se encarga de que. Aunque tu programa truene. Este. Pues la base de datos. Simplemente. Echa para abajo. Todo lo que quisiste hacer. Y. No hay ningún problema. ¿No? Pero. Más de una ocasión. Me he topado con. Que. La base de datos. Solamente. La usan básicamente. Como archivos de Excel. Que son. Nada más. Lo. Lo. Manejan las tablas de base de datos. Como si fueran archivos de Excel. Básicamente. Y no utilizan. Este. La base de datos como lo que es. O sea. Como que un mecanismo para. Filtrar la información que se va a meter. Y gestionarla. ¿No? Y toda la lógica la meten en los programas. Ahorita en Java. ¿No? Pero también puede pasar en .net. Entonces. ¿Cuál es el problema ahí? Que toda la lógica. Que debería estar. Responsa. Que la responsabilidad de eso. Debería ser la base de datos. Toda la responsabilidad está aquí. Y este tipo de errores. Generan. Inconsistencias en los datos. Pero de forma así. Terrible. ¿No? Entonces. Aquí lo que yo hice fue. Básicamente. Preguntar. Si el programa viene con argumentos o no. Si no viene con argumentos. Entonces imprime este mensaje genérico. Si viene con argumentos. Di hola. Y más el argumento que le pasamos. Y pues se acabó. Este. Aquí no estoy utilizando algo que se llama. TryCatch. Que básicamente es un bloque de código. Que me permite. Continuar con mi programa. ¿No? Pero. Es que eso ya es más complicado. Y de hecho aquí yo veo que hay. Eso es algo que no me gusta mucho de Java. Es que desde el inicio. Ya hay. Este. Cosas muy complicadas. Por ejemplo. Todo esto de acá. Para qué es. ¿No? Este. Y. Y es como de esas cosas que ves al inicio de una película. Y no entiendes. Y te molesta. Porque no sabes. Por qué te presentan algo. Y no te explican qué es o qué está haciendo. ¿No? Nada más está ahí. Este. Y obviamente hasta el final de la película. O como a mediados de la tercera película. Si es una serie de películas. Dices. Ah. Bueno. Ya veo por qué pasa eso. ¿No? Pero en programación. En Java. Más que nada. Esta línea. A los principiantes. Les da muchos dolores de cabeza. Porque en todos los programas de Hola Mundo. La vas a encontrar. Y aunque te le expliquen. Como no tienes el contexto. Ni la experiencia de para qué son. Pues es difícil de entender para qué es. Por ejemplo. Este public. Me indica que este método main. Que por cierto. La clase también se llama main. Pero con la M mayúscula. Que indica que es una clase. Ya de ahí tenemos problemas. ¿No? El método se llama main. ¿No? Este método. Le puedo pasar argumentos. Que es una cadena de caracteres. ¿Y qué es una cadena de caracteres? Pues es una secuencia de palabras. Como por ejemplo. Por qué. Se hace esto así. ¿No? Por. Es una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Cada una de estas palabras. Se les consideraría. Una cadena de caracteres individuales. Aquí tengo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. O seis. Seis cadenas de caracteres. Pero. Si encierro todo esto. En dobles comillas. Entonces. Esas seis cadenas de caracteres. Se convierten solamente. En una cadena de caracteres. Entonces. Hay un montón de consideraciones. Nada más aquí hay consideraciones. Que tomar en cuenta. Void. Es el tipo de dato. Que esta. Este método. Va a retornar. Cuando termine. Como dice. Void. No retorna ningún dato. ¿No? ¿Y eso qué significa? Pues. Significa que. Este método. Al ejecutarse. Puede retornar. Alguna información. ¿No? Por ejemplo. Yo utilizo esto. A veces. Con. Con bases de datos. Para mandar. Por ejemplo. Si yo le paso. Este. Una. Fotografía. A un método. El método. Me puede convertir. Esa fotografía. De un formato a otro. ¿No? Entonces. Me regresa. Yo le doy una foto. El método. Me regresa. Una foto también. Pero ya. Cambiada. A un formato diferente. Yo lo utilizo mucho. Para eso. En base de datos. También le puedo mandar. Este. Valores enteros. Cadena. Todos los tipos de datos formales. ¿No? Ay. Creo que lo moví. Static. Significa que el método main. Puede ser invocado. Sin necesidad. De que exista. Un objeto. De la clase main. Ya. Desde ahí. Tenemos otro problema. ¿Y todo eso? ¿Qué significa? En programación orientada a objetos. Para que tú puedas ejecutar métodos. Necesitas primero. Crear un objeto. Ya que creaste el objeto. El objeto. Tiene acceso. A todos los métodos de la clase. Más rollo. ¿No? Entonces. Esto se vuelve. Esta línea de acá. Me presenta con una serie de situaciones. Que es difícil explicársela al novato. Entonces. Yo. Por eso. Evito tener que explicar todo este rollo. Public. Me dice. Es el tipo de acceso que tiene el método main. Esto quiere decir. Que el método main. Puede ser llamado. Tanto dentro de la clase main. O sea. Ya desde ahí. No sé para qué le ponen el mismo nombre. Pero. Pues bueno. Y. También puede ser llamado. Desde. Otras clases. O sea. No tiene ninguna restricción. Entonces. Y eso. ¿Qué quiere decir? Hay un concepto. En programación orientada a objetos. Que se llama encapsulación. Que básicamente. Maneja. Este. La idea. De que los métodos. Y los tipos. Y los datos. Dentro de un objeto. Pueden tener. Como que. Este. Niveles de seguridad. O sea. ¿Para qué? Para que. Entre los mismos programas. No puedan modificar sus datos. Así. Libremente. ¿No? Este. Esto parece. Como que. Pues para qué. ¿No? Pero. Esto se utiliza mucho. Cuando utilizas software. Que va a ser reusado. Por otras personas. O por otros programas. Y no quieres. Que cambien los valores. De tu. Programa. O si quieres que los cambien. Van a ser. A través de tus reglas. ¿No? Entonces. Este. Pero cuando veamos programas. Más complejos. Ahí vamos a ver. De qué se trata. Todo ese rollo. ¿No? Entonces. Java. Es uno de esos. Eh. Lenguajes de programación. Que tienen una curva de aprendizaje. Muy. Este. Así como que. Muy tupida. Este. Pero pues yo creo que. Poquito a poquito. Vamos a ir avanzando. Eh. ¿Qué más necesito? Pues ver acá. Este. Pues yo tengo. IntelliJ IDEA. Ayer instalé. La máquina virtual de Java. El. Eh. El JDK. Que es el Java Development Kit. El kit de desarrollo de Java. Eh. Hice este programa. Lo compilamos ahorita. ¿Qué más? Este. Creo que es todo. Pues ya llevo una hora y media. Hablando de esto. Yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Este. Voy a investigar. La forma de. Instalar el controlador de. De video. Porque me acuerdo que lo hice una vez. Este. Pero no recuerdo de dónde sacé la información. Y como que investigarlo aquí. En esta máquina. Es imposible. Este. Pero bueno. Voy a investigar eso. Y si lo logro hacer. Pues ya regreso. ¿No? Este. Gracias por checar el stream. Y voy a ver si mañana lo puedo volver a hacer. Hasta luego.